a ver que me das portal mañana ostia portal mañana vale 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 ojo a esto eh esto cambia un poco las cosas chicos ahora mismo porque os puedo explicar un poco como funciona el truco de las unidades con este objeto vale no me acordaba que ya teníamos la opción para poder hacerlo este cual es a ver este es catástrofe no vale 3 millones de vida ok venga hasta luego a ver harías el juego sin tablero de esferas y sin un transgrima creo que serías el primero de WSpan en hacerlo si lo harías seguramente pero no será el primero eh hay más gente que lo ha hecho mi colega van and bats lo hizo hace ya tiempo en su canal en youtube pero si yo si lo haría más adelante claro que si vale entonces a ver tenemos espera que ordene esto un poco tenemos tenemos portal mañana eh este objeto para que sirve que es para esto esta habilidad creamos esta que veis turbo por ph como veis en la descripción el personaje no entra en turbo pero gana más ph vale aquí es donde se puede hacer el lío con esto con el truco de las unidades chicos es muy simple es de lo más simple que hay vale en el que consiste vamos a empezar a meter por ejemplo a Riku que ahora es cuando vamos a darle uso a Riku vale eh vamos a ver dónde está Riku eh aquí vale vamos a intentar ganar muchos ph por ejemplo con Yuna y con Tidus pero antes importante los personajes si queremos aprovecharnos de esto tenemos que tener si o si el tipo de turbo furia vale este que veis furia si no es bastante difícil ganar unidades con este truco eh con este método porque vamos a aprovechar a Riku con su poca vida vamos a buscar a un enemigo que quite bastante vamos a dejar que ataque a Riku vale y a su vez pues esto bueno el el ph eh subo bastante contra más daño cause vale hoy supongo un gorroso pero vais a ver que es muy fácil es muy simple esto vamos a ver vamos a hacerlo con con Tidus entonces vamos a buscar a Tidus un arma que lleve vale vale no llevo huecos huecos vacíos con ningún arma salvo esta pero no puedo mejorarla vale voy a probarlo un momento eh voy a guardar voy a probarlo en en un arma de estas de capturar a ver espérate me da más cosas o un elixir madre mía este es el dragón divino ¿verdad? vale ya lucharemos con él a ver entonces vamos a probar a comprar un arma de Tidus que es esta con un hueco vacío podéis hacerlo en cualquier arma vale lo lógico esto es de prueba para que lo veáis simplemente eh si no os acordáis de como es lo vais a ver ahora lo suyo para que esto eh dé más más ph es meter armas con ph por 3 turbo triple y bueno esta habilidad que es turbo por ph vale que es la clave sin esta habilidad el truco no se puede hacer vale entonces vamos a comprar este arma de Tidus luego lo haré más más espacio para ganar más ph pero ahora es de muestra para que lo veáis entonces cogemos esta habilidad de Tidus la equipamos vale ok ahora metemos a a Riku en el equipo que ya está perfecto vamos a bajarle un poco la vida vale 760 otra cosa importante esto lo dije ya varias veces vale si aumentáis mucho la vida de Riku no pasa nada si aumentáis por error como es el caso por ejemplo que Riku no empieza con esa vida empieza con menos solo que yo no me di cuenta y bueno activé por error un par de esferas de vida esta por ejemplo está activa pero en fin no pasa nada vale el truco se puede seguir haciendo contra menos vida tengáis mucho mejor obviamente vale o sea no aumentarla mucho y ya está por una o dos esferas que aumentéis por error el truco sigue siendo igual de efectivo vale pero bueno entonces vale a ver Tidus en furia hemos dicho perfecto ya estaría entonces turbo por ph vamos a buscar ahora a ver un enemigo que cause mucha vida como puede ser obviamente una de las creaciones a ver a quien puedo buscar yo a quien puedo buscar lo suyo sería a cactilio cactilio si vale que puede costar bastante vida vamos a ver juna juna fuera escapa a quien se lo hace a Tidus la virgen medio millón ¿dónde vas? vale a Riku ok vale como es poco daño vamos a dejar que le cause más ahora 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 sí vale ahora sí ahora con esto ya se revienta el ph en Tidus mirad a ver si no falla a ver mirad dos millones dos millones que os parece es una es una burrada esto lo que nos ahorra en farmeo y eso que no tenemos ni ph por 3 ni la otra habilidad si no sería más más ph mirad esto rompe mucho el juego obviamente no pero ya sabéis que para subir el tablero es un coñazo la verdad y esto nos ahorra nos ahorra mucho trabajo chicos en farmeo y se puede repetir cuanto queráis en plan gastáis 99 pues cogéis a Tidus otra vez en el equipo con turbo por ph metéis a Riku metéis furia en Tidus y ya está vale se puede hacer con cualquier enemigo siempre y cuando quite mucha vida lo lógico es hacer esto con Cactilio como hemos hecho o bien con Ixion vale vamos a probar espera vamos a probarlo con con Tomberry esta vez no con Tomberry no perdonad con Ixion oscuro que es el para mi es el mejor método con Ixion ahora mismo vamos a meterlo esta vez con Juna vamos a ver por ejemplo aquí en este arma phx2 phx2 lo puedo probar eh vamos a probarlo vamos a ver vale pero Juna no tiene furia Juna no lleva furia me descoloca la estrategia vamos a ver que persona que lleva furia tío el pulgas vamos a ver se ha pedido un poco la olla metiendo phx2 a Juna sin mirar si llevaba furia o no pero bueno no pasa nada con Kimari se prueba venga vamos allá a ver vale a ver espérate es que son muchas cosas a tener en cuenta eh si vais a hacer esto con Ixion que yo recomiendo bastante meter en una defensa Omni Fenix chicos para crear Out of Fenix no se si puedo yo crearla espérate un momento vale si que puedo perfecto son 20 justo las que tenemos vale Out of Fenix perfecto ahora si ahora si que si vamos a ver vale ahora mismo estamos haciendo el truco con dos personajes con Tidus que lleva turbo por ph y con Kimari a la vez Riku va a recibir mucho daño a cambio de recibir mucho ph para Tidus y Kimari bienvenido rubidead gracias por ese follow entonces a ver este es el que está aquí el el que nos llama a Ixion oscuro bienvenido hielo bienvenido hielo a ver espera que voy a quitar combates para que no no me asalten no me asalten tío vale 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 algo algo Vamos sección Ven a mí Vale, a ver Entonces, vamos a dejar que ataque A ver A quién atacas A Riku, mira, perfecto Perfecto Ya con esto Tidus y Kimari Llegan fácilmente a A 99 VDS, eh Mirad Bueno, Tidus ya estaba con 99 VDS Pero mirad Kimari, ¿veis? Un simple golpe Bueno, 85 No ha llegado a 99 Pero ya veis Ya lo veis Cómo se hace esto Y se puede hacer más veces, eh Porque del combate Como veis se puede escapar Es en plan Gastas todas las UDS Y lo intentas otra vez ¿Veis? Es una chetada Esto De la hostia Vale, a Kimari A ver un momento Espérate Que ya A ver Que no llevo a Tofenis Con ninguno Salvo con Kimari A ver Va, a Tidus ahora Vale Otra vez a Tidus Más daño acumulado Perfecto Vale, voy a escapar A ver lo que me da ¿Veis? ¿Veis la diferencia? No nos ha dado Ni siquiera 400.000 ¿Por qué? Porque estaba atacando a Tidus Y Tidus tenía más vida máxima ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo comprendéis en verdad Cómo es esto? Fijaos que Tidus Tiene casi 8.000 Y le ha quitado lo mismo Que a Riku Y le ha dado antes A Kimari Más de Bueno, cerca de 2.000.000 Y cuando ha atacado a Tidus Menos de 2 Con lo cual Ya veis cómo funciona esto En verdad, ¿eh? Ya lo veis Cómo va Entonces Bueno, voy a cargar partida Que esto era para que Se lo vieseis un poco Y ya está Vamos a seguir Me hace mucha gracia esto, tío Este reinicio tan random Que lleva al juego Madre mía